El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Nacionales. Procesaron con prisión preventiva a la diputada oficialista Aida Ayala. Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aida Ayala, acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de resistencia. Ayala fue internada a la madrugada en un sanatorio de la capital chaqueña, según informaron sus allegados, y el procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Sunilda Nirenperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del sindicato de municipales de resistencia Jacinto Sampallo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros. Internacionales. Macron le promete nacionalidad a un indocumentado que salvó la vida de un niño. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió como un héroe a Mamoudou Gassama, el maliense indocumentado que salvó la vida de un niño de cuatro años en París. Tras trepar cuatro pisos, le prometió la nacionalidad gala y formar parte del servicio cívico de bomberos de la capital francesa. Deportes. La selección se despide de los hinchas en la bombonera. La selección no argentina de fútbol se despide este martes de los hinchas con un amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018, en un encuentro ante su par de Haití en la bombonera. El estadio de Boca Juniors vuelve a ser sede de un partido del Combinado Nacional, en el encuentro que va a comenzar a las 20 horas y que será televisado por TIC Sport. En 60 Minutos volvemos. Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Para comunicarse con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos. 43 72 28 41 43 72 30 61 O a nuestro contestador automático 5256 9640 Volvemos a Nuestra Programación Habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación abierta en radio Letras, arte, educación, tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Sumate a nosotros en la AM1010 Gracias por ver el video Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente acá en la AM1010 Sonda Latina Con generación abierta en radio Vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación Si querés tomar contacto con nosotros, podés hacerlo llamando al 4372-2841 4372-3061 Y también por otras vías, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros oyentes Por otras vías, como el Facebook de Generación Abierta Como el Twitter, arroba Generación Abierta Como el mail, generacionabierta, arroba homemail.com O en nuestra página www.generacionabierta.com.ar Muy bien, diferentes vías para contactarse Aprovechamos y les comentamos a nuestros oyentes Que ya están subidos a nuestro sitio de Generación Abierta Que es www.generacionabierta.com.ar Los últimos programas Así es De radio Como también están subidos en el canal Generación Abierta en Youtube Así es El canal Generación Abierta está subido Todos los programas, además de todo lo realizado por Generación Abierta En diferentes eventos Entre ellos el Café Literario Antonio Liberti También En relación al Café Literario Antonio Liberti Les comentamos que el próximo viernes Viernes 1 de junio Vamos a llevar a cabo el encuentro número 554 En nuestro ciclo Nos van a acompañar El artista visual Laura Britos Que el día de mañana inaugura justamente Su muestra en el Café Montserrat Y a Diana Gaspar va a mantener un diablo con ella Tendremos en la mesa de poesía A los poetas Estela Barrenechea Mariel Monente Y Jorge Rivelli María D'Alessandro se va a referir a A Salvatore Coasímodo Y tendremos la presentación del libro de Daniel Galloso Los signos de la presencia El autor va a mantener un diablo con Amadeo Gravino Y tendremos música Nos van a acompañar Paco Rizo en la parte de tango Y Eduardo Méndez con sus canciones Ya que Eduardo es cantautor Así que los esperamos el viernes Primero a las 19.45 en el Café Montserrat Que está en la calle San José 524 De esta capital Decimos que la entrada es libre y gratuita Así es Y los precios realmente son accesibles Considerando como ha aumentado todo Sigue siendo un lugar digamos que Vale la pena visitar Vale la pena visitarlo En relación a lo de Adriana Gaspar De Artes Visuales Vamos a ir al encuentro con ella Se va a referir a un artista Que nos dijo hace pocos días Un artista muy importante Y bueno, ella va a hacer mención del mismo Adelante Leandro, por favor Retomamos el contacto con Adriana Gaspar Para charlar sobre artes visuales ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos Sé que hoy nos vas a comentar Sobre una noticia dolorosa Que ha ocurrido hace algunos días Y que tiene que ver con una figura importante De las artes visuales, de la cultura Sí, el 14 de mayo Falleció uno de los artistas argentinos Contemporáneos más importantes Adolfo Nigro Así que vamos a recordarlo en el día de hoy Pero también quiero decir que también Recientemente falleció Antonio Pupilla A quien también vamos a recordar La semana próxima, ¿no es cierto? Otra pérdida importante Otra pérdida importante Sí, la verdad que sí Bueno, hoy vamos a recordar a Adolfo Nigro Para comentarles un poco a nuestros oyentes Y al decir cuatro o cinco líneas Antes de ir directamente al recuerdo, ¿no? De Generación Abierta con Adolfo Nigro Adolfo Nigro nació en 1942 en Rosario Y estudió en las escuelas de bellas artes más importantes Manuel Belgrano, Priridiano Curredón Uno de sus grandes maestros y referentes Fue Joaquín Torre García De quien adoptó su herencia Durante los años 60 En el que vivió en Montevideo, ¿no? Y fue a partir de ese universalismo constructivo Que su obra adoptó distintos soportes Como el dibujo, el collage, la pintura, la cerámica y los objetos Fue un artista que obtuvo premios muy importantes aquí en la Argentina Y muy reconocido también en el exterior Algo a destacar que me parece interesante por su obra Que si querés un día hablamos más en detalle de su obra Sí, me parece muy bien Es que a partir de 1985 el collage comienza a ser preponderante en su obra Pero él mismo dice en una entrevista Que a partir del año 95 fue casi el protagonista de su obra Esto me parece muy bello Y realmente muy interesante Bueno, y la mejor forma de recordarlo Me parece leer algunos párrafos de una entrevista Que Generación Abierta Con motivo de la presentación del libro Plankton De César Bandín Rom Poeta y Adolfo Nigro, artista plástico Este... Con motivo de la... Bueno, de la presentación de este libro Generación Abierta dialoga con ellos Sí, me acuerdo muy bien Quiero aclarar que también es una publicación muy original Con textos de Hugo Fadeletti y Susana Sella Bueno, Generación Abierta le pregunta a Adolfo Nigro ¿Cómo surge la idea de hacer algo plástico literario juntos? Porque es un tema muy interesante entre ambas disciplinas Adolfo Nigro contesta Yo lo conozco a César desde antes del 78 Cuando él era crítico de arte Y dirigía varias publicaciones como Pluma y Pincel Artesma y otras revistas En el 79 Él me prologa una exposición A partir de ahí siempre quedó un vínculo Pero más a nivel de él como crítico de arte Y yo como pintor En el año 82 produjimos el primer libro en común Que es Dominios Naturales Ahí queda esa experiencia con César Siempre viéndonos cada tanto Interrumpidamente por cosas del vivir Hace un año y medio Que yo me encuentro con él Circunstancialmente en la escuela de música Donde mi hija toma clases de piano Y desde este encuentro Surge la necesidad de hacer algo entre la poesía Y la plástica Pero él planteó desde un principio Hacer algo diferente Algo que generación abierta le pregunta Y entonces ¿Cómo no? Adolfo Nigro dice Yo produje imágenes que fueron surgiendo espontáneamente Y no sabía qué destino iban a tener Dado que en mi caso la producción de imagen Es por asociación libre De alguna manera es imprevisible lo que surge Me vinculo con el surrealismo Pero no totalmente Ya que mi formación plástica está vinculada Al taller de Torres García Y al constructivismo Igualmente nunca es un azar completo Siempre hay ideas de cómo armar un conjunto plástico De cómo relacionar manchas, formas, colores Lo único que fijamos Como punto de partida entre los dos Fue la estructura Donde entraran todos estos elementos asociativos En lo plástico y en lo poético Por supuesto estoy leyendo párrafos De la entrevista La entrevista es muy larga Generación abierta le pregunta ¿Qué cambios hay entre Dominios Naturales? El primer libro en el que trabajaron juntos y Plantón Adolfo Nigro contesta Se trata de experiencias distintas Opuestas diría yo En Dominios Naturales César me dio dos poemas Y yo los ilustré Uno no puede saber de antemano Si va a producirse un encuentro Con esa literatura Y producir vocabulario En este caso Las imágenes poéticas Enriquecieron totalmente Mi vocabulario La relación con la poesía De César Motivó todo un desarrollo En mi trabajo Toda una serie de dibujos Y de collage Es interesante Es interesante que digamos Esta conjunción De ambas disciplinas artísticas No estaba supeditada Una a la otra Sino que fue un trabajo De recreación Permanente Entre los dos artistas ¿No? El poeta y el artista visual Por supuesto Y eso fue lo que más Nos llamó la atención Y nos interesó Dentro de Lo que decían En esta entrevista César Bandín Dice En plantón Adolfo me proveía De mucha cantidad De dibujos Inclusive Desde el exterior Él me mandó imágenes Que yo sabía Que eran Un alfabeto Los enumeré Los copié Y me hice una suerte De catálogo De lo que Él me había dado Y decidí Que eso Era un alfabeto Que se iba a mezclar Con otro Alfabeto Que yo iba A construir Y que iba A estar basado En frases Y textos Muy breves Y los iba a cruzar Estos dos alfabetos Son los que dieron Un nuevo alfabeto Misto Misto Que por supuesto Es este libro Esta entrevista La verdad Que es muy enriquecedora Y creo que Sería Bueno, los alfabetos Los invitamos A nuestros oyentes A que ingresen Nuestro sitio Eso justamente Te iba a decir A que ingresen Al sitio web De generación abierta Porque La verdad Que enriquece mucho Enriquece mucho Porque es el trabajo De dos grandes Y porque Es una forma Muy particular De entablar Un proyecto En el que Tanto la plástica Como la poesía Son protagonistas Y esto Me parece Que hay que recalcarlo Y es sumamente importante Sí, fundamental Que no es Un libro Ilustrado Sino que ha sido Un trabajo Conjunto www.generacionabierta.com.ar Pueden ingresar Para leer la entrevista Y bueno, por supuesto Otros artículos Programas de radio Que hay en el sitio Bueno, a Diana Te agradecemos mucho Realmente es muy interesante Recordar a este gran artista Que nos dejó Y bueno, nos queda su obra Como siempre decimos Sí, una obra maravillosa De la que ya nos Vamos a dedicar En algún momento Pero hoy me pareció Importante leer Párrafos de la entrevista Que justamente Fue generación abierta Quien le hizo A los dos protagonistas Del libro Fantástico, Adriana Hasta la semana próxima Hasta la próxima semana Gracias Bueno, muy bien Muy interesante Lo que comentó Adriana Recordando Esta entrevista Que generación abierta De realizar A Adolfo Nigro A raíz de La publicación De este libro Conjunto Con el poeta Y que permitió Conocer también Muy bueno Estas apreciaciones También de Nigro Acerca de Cómo se puede Trabajar en conjunto Con otro artista De otra disciplina Así es Cómo se puede La verdad que lo explica Muy bien Y bueno Los conceptos Conocerlo Desde su palabra Desde su De su forma de pensar Y no solo De su obra Realmente Claro Es acercarse Más profundamente A él ¿No? Sí, sí Y sobre todo Bueno En esto de Poder interactuar En el caso del Artista visual Con un poeta En el cual Ninguno de los dos Estaba sujeto al otro Sino que Se recreaban mutuamente ¿No? Así es En la creación Bueno Vamos a ir al primer tema musical Estamos cerrando este mes Con Pablo Milanés Y vamos a escucharlo Con otro de sus emblemáticos temas Adelante Leandro El día de los dos El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo Como ayer Y en cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Se impone siempre Un pedazo De razón Pasan los años Y como cambia Lo que yo siento Lo que yo siento Lo que ayer El amor Se va volviendo Otro sentimiento ¿Por qué años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar un momento Sin forzar un momento Formar un parte De una verdad Sin forzar un momento Sin forzar un momento Sin forzar un momento Y el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Nos vamos poniendo viejos Vamos poniendo viejos Viendo las horas Que van muriendo Las viejas discusiones Se van perdiendo Se van perdiendo Entre las razones A todo dices que sí A nada digo que no Para poder concluir La terrible armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De razón Nunca no ve la hora De llegar a su casa Y sacarse los zapatos En un tiempo Se los va a sacar ahí nomás Para pisar un rato El pasto Estamos construyendo El paseo del bajo Mejor conexión Más espacios verdes Y más seguridad Juntos Estamos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Bueno, habíamos escuchado A Pablo Milanés En esta canción Que se llama El tiempo paso Hermosa canción Que nos recuerda Tantos momentos Vividos En nuestro pasado Y bueno Y escucharla Ahora También nos trae Esos recuerdos Hoy estaba viendo Que En Google Aparece como que Es el aniversario Del nacimiento De Alfonsina Storny 126 años Estaría cumpliendo En este momento Alfonsina Que nació En Suiza En 1892 Un 29 de mayo Los padres Estaban ahí Circunstancialmente Después volvieron Para acá Para La Argentina Y murió En Mar del Plata En 1938 Uno Hace referencia A Alfonsina Storny Uno la recuerda Como una de las grandes poetas Y una autora De referencia No tanto quizás Desde este lugar Como para el feminismo Tanto por su vida Como por su obra En sus libros Abordó de forma directa Y subversiva Para la época Temas como La sexualidad femenina Los roles de género Y la subordinación Al hombre Me pareció interesante Traerla nuevamente A Storny Y hace muchos años Habíamos hablado De ella En nuestro segmento Historias que Mujeres que dejaron Marca en nuestra historia ¿Te acordás Luis? Si Además de obrera Empleada Maestra y poeta Como si todo fuera poco Storny se había ocupado De pensar Y esbozar perfiles De mujeres Su posición En ese momento No era entendida Por la sociedad ¿No? Tuvo que usar Un seudónimo En la mayoría De los artículos Que escribía Para que no la despreciaran Porque bueno La voz de una mujer Era bastante despreciada El seudónimo Era Tao Lau También Habló Y había expuesto Con solidez Sus argumentos Políticos En sus textos Para la prensa Se pudo leer El apoyo explícito A la huelga De telefonistas Y a la candidatura De la diputada Julieta Lanteri Fundadora Del partido Feminista Nacional Si uno Va a Google Y ve la revista About Español Puede encontrarse Que Relaciona Su feminismo En cinco poemas Y habla de cinco poemas Diferentes Donde ella Da su versión ¿No? Como la mujer Era considerada En ese entonces Tuvo una vida Llena de obstáculos Que superó Gracias a su libertad Y enorme sensibilidad En las revistas Locales De la ciudad Argentina Comenzó a publicar Sus poemas Pero se quedó Embarazada A los 20 años De una relación Con un hombre Casado Y decidió Seguir adelante Con su embarazo Para tomar distancia Se subió a un tren A Buenos Aires Donde inició Una nueva vida Con su hijo Alejandro Ser madre Soltera Le hizo enfrentarse A una sociedad Llena de prejuicios Hacia las mujeres Muchos de ellos Las propias mujeres Que rechazaban Sus versos Por inmorales Ella misma Lo expresa Mejor que nadie En el poema La Loba O la inquietud De Rosalte Leó un fragmento Yo soy como la loba Quebré con el rebaño Y me fui a la montaña Fatigada del llano Yo tengo un hijo Fruto del amor De amor sin ley Que no pude ser Como las otras Castas de buey Con yugo al cuello Libre se leve Mi cabeza Yo quiero con mis manos Apartar la maleza Mirá cómo se ríen Cómo me señalan Porque lo que digo Así Las ovejitas Balan Porque ven Que una loba Ha entrado en el corral Y saben Que las lobas Vienen del matorral Incluso también Podemos ver El rechazo De parte del público Alfonsina Storni Fue la primera mujer Que entró a formar Parte de la comunidad De escritores De Argentina Asistiendo a sus comidas Y encuentros Como uno más Se convirtió En una poeta De prestigio Gracias a la publicación De su segundo poemario El dulce daño De 1918 A él pertenece Uno de sus poemas Más famosos ¿Te acordás de este Luis? Tú me quieres Blanca Tú me quieres Alba Me quieres De espumas Me quieres De nácar Que sea su cena Sobre todas Casta De perfume tenue Corola cerrada Nos revela un poco ¿No? La sociedad En ese entonces Este poema Y sí Claro Revela Su rebeldía Contra la opresión De la mujer Fue personal Y política A través de su literatura Y también De su activismo Participó En la defensa Del derecho Al voto De la mujer Argentina Y en campañas A favor De la educación Sexual En las escuelas Ella practicó El amor libre Tanto con hombres Como con mujeres Y aunque su poesía Leída en el siglo XXI Cae en algunos tópicos Acerca de la debilidad Y el amor romántico Muestra una mujer Que toma las riendas De su vida amorosa Y un ejemplo Y un ejemplo de ello Es en Hombre Pequenito Poema de 1919 Que dice Un hombre pequeñito Hombre pequeñito Suelta a tu canario Que quiere volar Yo soy el canario Hombre pequeñito Déjame saltar Estuve en tu jaula Hombre pequeñito Hombre pequeñito Que jaula me das Digo pequeñito Porque no me entiendes Ni me entenderás Storni escribió En total Ocho libros de poemas Además de obras De teatro y artículos Junto a los tres poemarios Mencionados antes Languinés Ocre Poemas de amor Mundo de siete pozos Y Mascarilla y trébol Bueno Por entonces Su enfermedad De cáncer en mama No tenía solución Y al contrario De Alejandra Pizanil No retrató Ansiosamente la muerte Sino que esta fue Una mezcla De desgaste vital Su miedo a la soledad Y su decisión De controlar su destino Se despidió de su hijo Y sus lectores Con un hermoso poema Que dice Voy a dormir Bueno Podemos seguir hablando De ella Pero más que nada La traje por este tema ¿No? Que es tan actual Las mujeres que han logrado Poner voz a la condición femenina Como lo hizo ella Y en una época Tan difícil A principios del siglo pasado Y tras una historia Personal y pública En la que estuvieron presentes No solo La imaginación El mar El erotismo Sino esta sumisión femenina Hay otro poema Que No sé Que dice En las grandes mujeres Reposó el universo Las consumió el amor Como el fuego al estaño A unas reinas Y otras sangraron Su rebaño Beatriz y Lady Mabel Tenían Genio diverso Y sigue Muy bien La última etapa De la vida De Alfonsina Tal vez Está su producción Más rica ¿No? Más rica Porque Puede despenderse Un poco De la poesía tradicional Que ella escribía Muy ligada A lo métrico Y puede ir A un verso libre Con Con Muy bellas imágenes ¿No? Lamentablemente Bueno Este Falleció Porque creo que podía Haber continuado Con Con una línea Realmente muy interesante Es Es una poeta Que uno estudió En la escuela Totalmente Digo Eso Tuvimos la suerte Porque hay otras poetas Quizás de la misma época Que no han tenido No corrió con tal suerte No, no Es así Y te digo que Uno de sus poemas Y bueno Haberla estudiado También hizo Que mucha gente Tuviera ganas de escribir ¿No? Porque era muy inspiradora Así es Agradecemos los mensajes De María Rosa Maldonado María del Carmen Colombo Bud Florica De la Rumanía Eduardo Echaga De Cinta Teresita Paco Rizo Daniel Quintero Patricia Vence Castilla María Marta Donet Mariel Monente Mario Trecek E Isabel Elena Garritani Quienes nos han enviado Sus saludos Y Elena Barile Y Antonera Saivane Quien nos dice que Le gusta mucho El programa Bueno, muchas gracias Antonela Seguimos comentando un poco Esto que tiene que ver con Con los hechos de nuestra historia ¿No? Sí Hemos venido desarrollando En estos últimos programas Ya hace un tiempo Vos sabés que hay un personaje Muy importante De la historia argentina Que escribió que La táctica de acusar de corrupción A los opositores políticos Comenzó en la Argentina Con la primera junta de gobierno De 1810 Mira vos Sí Dice El primer gobierno patrio Fue acusado de corrupción Por la asamblea del año 13 Que tenía otro signo político Les hizo juicio Por corrupción a todos Incluso a Mariano Moreno Que ya estaba muerto Todos los días Salía en la prensa Un nuevo cargo Contra algunos A Juan José Castelli El llamado orador De la revolución Y que en esos meses Agonizaba Con un cáncer de lengua Lo acusaron Y procesaron Por haberse quedado Con dineros Ajenos en el Alto Perú En insospechado Y nunca antes Ni después Cuestionado Don José de San Martín Se lo acusó De abrir una cuenta En forma irregular En Londres Con fondos no santos A San Martín Y eso que entonces No existían Comodoro Pini Bonadio Claro Etcétera Apólito Yrigoyen Cuando lo derriban Del gobierno Como justificación Lo acusaron De un montón De negociados Que se había quedado Con fondos públicos Que no había cumplido Con sus deberes De funcionarios Etcétera Eso pasó La primera vez Que lo metieron preso A Yrigoyen Lo único cierto Es que cuando salió De su segunda prisión Fue a vivir A la casa de la hermana No tenía un solo peso Para mantenerse Murió enfermo Y bueno Acá dice El autor Dice Esto de acusar Es un mecanismo Que se pone en marcha Cuando el personaje Cuenta con respaldo Cuando necesitan Debilitarlo Con sospechas Para dejarlo Fuera de batalla Cuando es peligroso Para los que realmente Mandan Cuando ya deja De ser una amenaza Para el poder Se lo deja de investigar Y los juicios Quedan en la nada Volviendo a Yrigoyen En 1930 El senador Villafaña Aseguró Que el yrigoyenismo Estaba compuesto Por 110.000 Prontuariados En la sección Robos y hurtos 60.000 Pederastas Y 50.000 Que vivían Del juego Y la explotación De mujeres Lo mismo ocurrió Con Juan Domingo Perón Que además De abuso De menores Fue procesado Por una infinidad De delitos económicos O los funcionarios Que le fueron leales Como Ramón Carrillo Ministro Gran sanitarista Y diseñador De un sistema De salud pública Ejemplar Y que impulsó La construcción De la mayoría De los hospitales Murió en la pobreza Enfermo Y enormemente Calumniado Seguramente Dice Que hace esta nota Estamos intrigados Por saber Quien es el autor Del libro Que dice Todo esto Que hemos estado Relatando ¿Vos sabés Quien fue? No ¿Quién fue? Fue un expresidente Argentino Respetado Hoy como un modernista Y elogiado Por varios Políticos Me refiero A don Arturo Frondizi Y lo escribió En el año 1964 Bueno Más actual Imposible ¿No es cierto? Que interesante Bueno Siempre Es recopilar Estos Datos De la historia Analizarlos Ver que pasó Antes Ver como se repiten Ahora En que cambiamos Y en que no Cambiamos ¿No? Porque a veces Seguimos con la misma Mentalidad De injuriar al otro Sin causa alguna Y bueno Muy bien explicado Por Irigoye Por Irigoye Por Arturo Frondizi El libro de su autoría Se llama Estrategia y táctica Del movimiento nacional El capítulo 4 Se titula La corrupción Pretexto para derribar Gobiernos populares En el caso De Frondizi En 1962 Los militares Lo derrocaron Lo llevaron preso En la isla Martín García También a él Le imputaron Muchísimas O tuvo Muchísimas Acusaciones De corrupción Y ahí Escribió Este libro O sea que A veces Justamente Cuando En las peores Circunstancias ¿No? De nuestras vidas Es cuando puede aparecer Esta cosa De creatividad ¿No? Poder volcar Un poco A través del dolor En este caso Este Hechos que Bueno Que Frondizi Empieza a rememorar Porque Lo comienza A recordar A partir de los comienzos De nuestra historia Argentina ¿No? Que interesante También El autor De esta nota Que La cual se incluye Vamos a citarlo Se llama Gerardo Fernández Gerardofernández Punto net Bueno Ahí pueden ver Un poco más En detalle El comentario De este artículo Pero me pareció Interesante Porque bueno Tiene que ver un poco Con lo que también Veníamos Desarrollando nosotros ¿No? Con algunos Historiadores Que vos has traído A mí lo que me parece Al programa ¿No? Que continúa un poco Con esta línea De seguir Haciendo un revisionismo ¿No? De nuestra historia Argentina Así es Que bueno sería Que estos Por ejemplo Estos presidentes Que Que han escrito Libros Se pudieran estudiar Y leer En la En la escuela ¿No? Para ver también Su visión De la historia Y Y traerla Y reflexionar Porque bueno Si uno Estudia A Ilías Si uno Estudia Como a Frondizi Bueno A todos nuestros Presidentes Que pasaron Y han escrito Libros Sería bueno Quizás Leer su visión Con respecto A la historia Con respecto A la política Y no solo Estudiar el hecho De cuáles fueron Los hechos Más importantes Que se dio De su gobierno De que año De tal año Sino también Su pensamiento En más Profundo No solo Cuando estaba Gobernando Sino luego De ello Porque siempre Nos quedamos Con datos Que nos Hacen Reflexionar Así es Bueno Vamos a ir A otro tema Musical Con Pablo Milanes Adelante Leandro Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Yo no te pido Que me firmes Diez papeles grises Para amar Solo te pido Que tú quieras Las palomas Que suelo mirar De lo pasado No lo voy a negar El futuro Algún día Llegará Y en el presente Que me importa A la gente Si es que Siempre Van a hablar Sigue llenando Todo este minuto De razones Para respirar No me conflascas No te nieces No hables Por hablar Solo te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Tienes con tu luz Tienes con tu luz Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Tienes con tu luz Yo no te pido Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Tienes con tu luz Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Tienes con tu luz Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Tienes con tu luz Nunca no ve la hora De llegar a su casa Y sacarse los zapatos En un tiempo Se los va a sacar ahí nomás Para pisar un rato el pasto Estamos construyendo El Paseo del Bajo Mejor conexión Más espacios verdes Y más seguridad Juntos Estamos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Solo te pido En la voz De Pablo Milanés Palabras para el amor Palabras para nacer Palabras para vivir Palabras para salvar De morir Y también palabras Para herir Para matar Para confundir ¿Quién profana la palabra? ¿Quién hiere? ¿Quién mata? ¿Quién confunde? No el poeta No el hombre recolector De los hermosos frutos No el artesano De la preciosa herramienta No el tallador De la sed más antigua No el solitario No el solitario Más lleno Más repleto Más habitado De este mundo Esa no es su voz No es la voz del poeta Este poema Que se llama Y las contradicciones Pertenece a Rubén Vela Quien nos dejó Hace muy poco Antes de cumplir 90 años Poeta Santafecino Que celebró El continente americano Había nacido El 3 de mayo De 1928 En la ciudad De Santa Fe Identificado Con la generación Del 50 Y con el movimiento Poesía De Buenos Aires Que lideró Raúl Gustavo Aguirre Y Jorge Enrique Móvili Vela publica Su primer libro Introducción A los días En 1953 En entrevistas Realizadas Reconoció Que comenzó A escribir Bajo los influjos De los grandes poetas Latinoamericanos Rubén Darío César Vallejo Pablo Neruda En alguna oportunidad Vela dijo Los argentinos Pertenecemos a Europa A la cultura europea Pero también Tenemos raíces Muy vivas Y muy hondas Que nacen En el suelo americano Y que se desarrollan En Buenos Aires A pesar de la influencia Francesa Inglesa Italiana O Española Esas raíces Americanas Dice Vela Son las grandes Modificadoras De nuestro pensamiento Licenciado En Antropología Arqueología Y Diplomacia Presentó estudios En varias universidades Argentinas Y Latinoamericanas Y presidió La Sociedad Bolivariana De Antropología Y el Centro De Investigaciones De Ti Guanacu Fue Socio fundador De la Fundación Argentina Para la Poesía Presidente De la Sociedad Argentina De Escritores Y delegado Argentino De la UNESCO Y miembro Del Pen Club De Brasil Fue también Compartir otro poema Con nuestros oyentes Sí, porque son muy bellos Realmente Este lleva Número 8 Es una serie Y dice así Rubén Bela ¿Para qué sirve la palabra? Para revelarle al hombre Su pérdida Dimensión humana Para devolverle su reino En esta tierra O más sencillamente Para hacer mejor al hombre ¿Mejor para qué? Para incendiarse En esta pasión común Y tan distinta Este ejercicio cotidiano Que se alimenta de amor A cada instante ¿Y qué es ese amor? Es estar en la casa del hombre Vivir en la casa del hombre Ser ese hombre Ser todos los hombres En una entrevista Que le realizara María Cristina Crespín Argañarás Hace unos años La entrevistadora Le dice Bela Usted no es el mismo Frente al texto ¿No? Y él dice El poema es la expresión Más pura del individuo Cuando nosotros pensamos En la creación del mundo Vemos que lo primero Que sale es la palabra La palabra Es el primer concepto De Dios que tenemos En el mundo El mundo Fue hecho A través de la palabra Entonces uno Está usando material sagrado Como es la escritura Que nos hace acercar A la belleza de Dios Una belleza Que tenemos que comprender Porque no es la belleza De un Dios corriente Es la belleza De todo el universo Por eso es tan difícil Escribir bien La poesía Nos acerca A la divinidad Y nos hace sentir Muy cerca De lo que fue La creación del mundo Somos esclavos De una palabra Que nos guía Y que hay que saberla usar Para no deformarla Y darle el valor Que tiene El poeta Es el intérprete De Dios en la tierra Qué bueno Qué bueno Son conceptos Interesantes Amplos Una visión Sobre la poesía Muy romántica También Sobre el valor De la palabra Y el cuidado De cuidado Acerca de cuidar La palabra Le pregunta María Cristina Qué relación Tiene con Dios Dice Yo creo que cada persona Tiene su Dios Hay tantos dioses Como seres humanos Por eso Es un lenguaje Tan diferente Cuando hablamos De Dios Como si fuera Un ente individual Cuando cada uno De nosotros Tiene su Dios ¿Qué escritores admiran? Admiro a un poeta Que fue el padre De los poetas En lengua castellana Rubén Darío Es el poeta Más importante Que tenemos En lengua española Me gustan Los poemas De Raúl Gustavo Aguirre Gelman Poetas que han escrito Con su sangre Olga Orozco Y además Una voz única Que fue Alejandra Pizarnik Fue para mí La poeta Más importante Que hemos tenido Después de Alfonsina Astorno Hicieron un homenaje En la Universidad De Nueva York Una mujer Que escribió Alejandra Alejandra Solo un nombre Detrás estoy yo Bueno Después La entrevista Pasa temas Más relacionados Con 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 el trayecto De él En ese momento Con los libros Que estaba publicando Pero Parecía interesante Poder comentar Estas preguntas Los libros que me han regalado Me llegó Los diálogos interiores De Norberto Levi Cómo transformar Los estados emocionales Que producen sufrimiento En recursos Para vivir mejor Levi Levi es un médico De autoestima De autoestima Puedo tener una baja autoestima En el área deportiva Artística Estética Social Entre otras O puedo sentirla Como algo Que me abarca Globalmente Como persona Eso dependerá De la intensidad De la desvalorización Y del área particular Sobre la que recaiga ¿Cómo influye La autoestima En la vida personal? Es muy determinante Pues si el evaluador Que soy Ha desvalorizado Al realizador Que también soy Cuando como persona Me relacione con otra Tendré una sensación Básica De mi novalía Y de hecho No podré tener Con otra persona Una relación De mejor calidad Que la que existe Entre los miembros De la sociedad Realizador Evaluador Que soy Está bueno Lo que dice Porque Creo que marca Una diferencia ¿No? Se puede tener Una autoestima Muy baja Muy profundamente ¿No? Y que Abarca A nuestro ser En general ¿No? Y se puede A lo mejor Tener una baja Autoestima En algún área Porque uno entiende Que para esa área No es capaz ¿No? No tiene capacidad Y es muy diferente ¿No? Digamos como que Ahí no abarcaría La totalidad De la persona Esa baja autoestima En todo caso A lo mejor A veces Es una propia capacidad Que uno tiene De reconocer Que para tal cosa Bueno No es algo Digamos Pero si puede serlo Para otra Creo que esto Es lo que está Marcando ¿No? El autor Yo me acuerdo Que Sí Tal cual Me acuerdo Que en un libro Que escribimos Hace tiempo atrás Tiempos diluidos ¿Te acordás? Hacemos mención En una de las cartas El tema justamente De un chico Que estaba Pintando Y pinta Creo que El cielo rosa O el sol celeste Algo así Sí, sí me acuerdo Se acerca A la docente Y como que Desvaloriza totalmente Su creación Y el chico A partir de ahí Odia la materia Plástica Más o menos ¿No? ¿Cómo marca La palabra Del docente En todo esto ¿No? Sí Cuando en realidad Lo que pensábamos Que a lo mejor Justamente ese chico Estaba haciendo Un dibujo ¿No es cierto? A lo mejor En forma mucho Más original Que otros chicos Que a lo mejor Repetían Estereotipos ¿No? Así es Y ese chico A lo mejor Hacía algo diferente A lo mejor Esta maestra No estaba capacitada Para poder Entender esto Esto lo marcaba Muy bien Este Bueno No me acuerdo Ahora Pero un pedagogo Ligado justamente A las artes visuales Que hacía referencia Justamente a esto ¿No? Claro Esta capacidad De crear Y que el docente Quizás no pueda ver No hace el estereotipo Como todo chico A esa edad La casita El árbol El sol Por ejemplo Sino que si lo hace Lo hace De su visión Personal Y esto No es lo adecuado Claro Él le hacía referencia Justamente A un curso En la cual La mayoría De los chicos Repetían un cliché Respecto Ponerle A Una situación De la naturaleza ¿No? Tomando como modelo Un poco Todo lo que viene En televisión Y había un chico Que era Viva en el campo Venía del campo Digamos Entonces estaba Bastante alejado De lo que era La televisión Y la creación De él No tenía Absolutamente Nada que ver Con lo que habían Hecho los otros chicos Pero que en realidad Era mucho más creativo Justamente Porque partía de él No digamos De repetir Ese estereotipo Que nosotros A veces Incorporamos De otro medio Como puede ser La televisión Exacto Más significativo Más significativo También para el creador Claro Dice Esto La genuina autoestima Es la que se apoya En la integración De mis fortalezas Y mis debilidades Y tal integración La brinda Tal como lo expresamos La actitud nuestra De un evaluador maduro Acerca de Como vos dijiste ¿No? Que es Estas fortalezas Donde Nos va bien en algo Y no tanto en otra cosa Pero también Hay que tener en cuenta Que esta autoestima Alta ¿Nos pueden convertir En un ser solverrio? Buena pregunta Dice que una persona Es solverbia Cuando tiene una percepción Parcial de sí misma Cuando solo registra Se evalúa A partir de lo que puede Y tiene Y no registra Lo que no puede Y no tiene Si una alta autoestima Está apoyada En esa percepción Parcial de sí misma Entonces Si queda entrelazada Con la solverbia Bueno Esto me parece interesante ¿No? Saber Si nos quedamos Solo con lo positivo Que tenemos ¿No? Podemos pensar Que somos Los mejores de todo Claro A veces es importante Cuando el medio Te va a pulear ¿No? Para decir Bueno, servís Que esto Que lo otro Quedarte con Pero bueno Uno tiene que ser parcial Y maduro en esto En saber Que tiene Tanto fortalezas Como debilidades Y al chico Enseñarle Que también Tiene sus fortalezas Y también Tiene sus debilidades ¿No? Porque si no Se queda Aparte Bueno Muchas veces Es más que necesario ¿No? En un tratamiento Con chicos Justamente Más afirmar Estas capacidades Es decir Más Afirmar Sus potencialidades Y no ir tanto Digamos A esos puntos Digamos Más débiles ¿No? Exactamente Para fortificar La autoestima Y aceptar Esos puntos Más débiles ¿No? Porque si no Esto claro En chicos con tratamientos En general Nosotros vemos Que vienen con baja autoestima Muy baja Muy baja Pero en aquellos que Tienen alta Quizás esto de la frustración También Si uno puede Él puede ver Que bueno No todo lo puede Que no todo Es maravilloso Claro Que la frustración Forma parte de la vida Y que hay que asimilarla Como tal Exactamente ¿No? Que no es Quizás algo negativo Así es Muy interesante Este libro Es como para Que podamos seguir Charlando Y compartiendo Con nuestros oyentes ¿No? Me parece muy bien Bueno Y ya Tenemos que entregar El programa Social Argentino Viene ahora A partir de las 20 Le agradecemos A Leandro Nuestro operador Por su colaboración Como siempre Y nos vamos recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Y hasta el próximo martes ¡Suscríbete al canal!